Hoy se sienta con nosotros José Eumanes, experto en tecnologías emergentes aplicadas a la educación, diseño instruccional, módulos, procesos y estrategias de aprendizaje informal personalizado, estrategias de interacción y contribución en redes sociales y gestor de entornos virtuales de aprendizaje, profesional de social media con experiencia en planificación de estrategias online, coordinación de equipos, responsable de proyectos y consultor de marketing digital. Ah, y es Batman. Hola José, gracias por acceder a esta entrevista, ya nos conocemos hace tiempo pero nunca físicamente ni virtualmente, era por internet, por los pods y siempre te he visto un tío de internet, un tío de social media marketing, de marketing, marketing digital, lo primero que me encuentro es una impresora. ¿Qué hace un tío de marketing digital con una impresora? ¿Una impresora? ¿Tienes una impresora a tu derecha? ¿Tú izquierda? Ah, esto, sí, vale. Imprimir. Bueno, bueno, vale. Es un mundo digital. Bueno, empecemos por lo importante. Es un mundo digital, además te cuento. Tengo, no es culpa mía, es el gestor, vale. Tengo una gestoría que me pide todavía las facturas en papel. Hostia. Ya, ya. Nos importa poco el Amazonas y ya. Yo soy mala persona, a mí me importa poco el Amazonas, pero soy muy vago. O sea, imprimirlo… Sí, no, es un horror. Es lo que peor llevo. Llevo peor sacar todas las facturas en papel que pagar el IVA, fíjate. Hostia, borrilla, es muy malo. La verdad. Bueno, ¿qué es social media marketing? Oh, qué buena pregunta. Y no es por hacerte la roca, pero al final es muy complicado, creo que es complicado definir qué es el social media marketing, pero no es más allá que hacer marketing en redes sociales o en medios oficiales, vale, por ser un poquito más literal con la traducción. Por lo menos es el concepto que yo tengo del tema. ¿Y cómo se hace? Eso dicen, primero escucha, ves participando poco a poco o al final si tienes un producto, haz que tu producto sea bueno, que tus clientes hablen de ti en las redes sociales. ¿Cómo es el proceso o depende de la marca? Yo siempre digo, además esta mañana he hablado con una compañera que soy anti trucos, anti definiciones globales, anti cinco tips para lo que sea. Cada marca es un mundo, cada producto es un submundo de esa marca. Cada consumidor se comporta de una manera y en cada red se comportan también de una manera distinta. Entonces a mí no me vale, por ejemplo, alguien que te diga, no, es que para triunfar en Instagram tienes que publicar ocho reels y hacer no sé qué y hacer no sé cuánto. No, si eres la roca con un reel vas a triunfar en Instagram y si no eres la roca, pues a lo mejor haces mil reels y no triunfas en Instagram. Al final hay que ir día a día con las marcas, hay que ir viendo cómo, hay que ir tomándole el pulso al público, ver cómo reaccionan a lo que tú vas haciendo, ver si lo que tú le estás haciendo funciona. Si no funciona, no lloriquear y echarle la culpa al algoritmo, sino decir vale, pues voy a ver qué puedo cambiar y qué puedo modificar y estar en el día a día porque si no, pues al final hacemos todos el trabajo igual cuando la realidad no es así. Una de las cosas que me preocupan mucho del social media marketing y todas estas cosas es que he hablado con un chico que sabe un montón de growth hacking, que es tal Víctor Campuzano. Hemos perdido la gracia del marketing porque todo está medido, todo está tan medido que aplicamos fórmulas, como dices tú, pam, pam, pam y dices, y no hacemos. Sí, le falta amor. Sí, le falta arte, creatividad, cariño. Sí, le falta todo porque además también hay que ver un poco qué es lo que te van a pedir los clientes al final. Hay clientes que te piden simplemente, te miran las ventas, entonces si tú me vas a mirar si hemos hecho más ventas, pues yo tengo un poquito más de libertad para hacer cosas, pero si me vas a mirar ventas, si me vas a mirar visitas, si me vas a mirar tasas de rebote, si me vas a mirar no sé qué, pues es verdad que no hay un sota caballo y rey, pero sí que hay una serie de cosas que son buenas prácticas y que hay que hacer sí o sí, de manera, no de manera obligada, pero sí que al ser una práctica es recomendable. Entonces, hay una parte del trabajo que hacemos la mayoría más o menos igual, te voy a decir exactamente igual, pero más o menos igual. Entonces, pues bueno, desde que las empresas no te dejan tener un lenguaje así como más, te iba a decir más humano, pero no, es humano pero no te dejan jugar con el humor. Yo siempre recomiendo todas las estrategias de hacer memes y hacer coñas, porque al final, que estamos en redes sociales, que no estamos en mi superweb corporativa, que soy la empresa X, no, redes sociales, pues al final haces una coña en la que mientras intentes no ofender a nadie creo que no hay ningún problema y eso te va a tener muchos comentarios buenos o malos. Luego ya veremos si nos sirve para algo, pero al final, si te dedicas solo a usar las redes sociales como un tablón de anuncios en el que no hablas, o sea, intentas comunicar pero no hablas con la gente, pues no tiene mucho sentido. Sí, esta es otra. Nos dedicamos a enviar mensajes, pero no escuchamos. Pero antes de entrar en este tema, el marketing antes tenía un concepto que era tan difuso que tú hacías una campaña y no sabías que podía pasar, podías ganar clientes. Ahora, ¿no crees que perdemos clientes por ser tan segmentados? Busco chicas de 20 a 23, que vivan en Bilbao, tengan el pelo rubio. A ver, no, yo creo que no perdemos, creo que ganamos en calidad y a lo mejor perdemos en columna, puede ser, ahí no te digo yo que no, pero todo depende de lo que tú necesites, necesitas cantidad o necesitas calidad. Yo creo que cuando segmentas mucho y no le pasa a todo el mundo que tenga su público objetivo muy bien definido, pero cuando lo tienes definido y segmentas tanto, en principio la teoría nos dice que la gente que te llegue es gente a la que de verdad le va a interesar lo que hay que estar vendiendo. Y va a ser más fácil venderle. Partimos de una premisa que no es necesariamente cierta, esto es tía filosofilosofía, que lo que nosotros pensamos es real. Sí. Vale. Pero bueno, que sí que, ya te digo, al final hay muchas cosas de estas que son súper, que dependen mucho de los criterios de cada uno, de lo que piense, de la experiencia que lleva y demás. Has hablado del humor. Sí. Y yo soy un fan del humor, pero últimamente me da miedo, porque ahora estamos todos muy sensibles. ¿Cómo mide transgresión para que se quede en la categoría de humor blanco? Y claro, ¿cómo lo haces? Porque si no trasciendes o no ofendes un poco a alguien, es complicado, ¿no? Claro, aquí esta pregunta ha sido a pillar, ¿vale? Porque yo soy de la opinión de que el humor siempre tiene que ofender a alguien. Porque lo que tú dices, si no trasgredes algo, lo que sea, me da igual. O sea, es que estás haciendo un chiste de gente de Lepe o una gracia de gente de mi barrio. Da igual, de cualquier colectivo. Siempre tiene que haber alguien, o sea, tiene que pasar algo fuera de lo normal, que es lo que te causa el clic de la risa. Entonces, si todos somos amiguitos y vamos de la mano a coger flores al campo, pues ahí no hay ningún tipo de transgresión ni nada similar. El humor siempre ofende, por lo menos desde mi punto de vista. Pero que el humor pueda ofender no es malo. O sea, el problema es la gente con la piel fina. O por lo menos como lo veo yo. La gente tiene la piel muy fina y no sabe diferenciar lo que es humor y lo que no es humor. O también, pues te puede salir gente que te entre en que el humor es la base de determinados comportamientos. Puede ser o no. O sea, si la gente tiene dos dedos de frente, el humor no debería ser la base de ningún comportamiento. Yo te hago mañana un chiste de lo que sea y sigo mi vida normal siendo buena gente o mala gente. O sea, si yo soy mala gente, no necesito oír chistes ser racista para ser racista. Por ejemplo, ¿vale? No me estoy convencer. Yo soy un fan de la libertad de expresión y decir a las burradas que no hay que decir y que a la cual se coloque donde sea. Pero me da miedo a veces hacer el chiste en plan, no, no tenía un pelo de tonto. ¿Por qué? Es muy listo. No, era calvo. ¡Hala! ¿Cómo te pasas? ¿Cómo te pasas con calvo? Tú eres calvo, ¿sabes? No, yo no hay alguien que se ofre, que se tiene que ofender, ¿vale? O sea, no... Bueno, esto es un tema muy complicado que genera debates muy incendiados. Con lo cual, vamos a dejarlo aparte. Influencers, ¿qué hacemos con ellos? ¿Esto lo vas a editar? Te digo lo que pienso. Te digo lo que yo estaba en una empresa que hacía complementos deportivos y tenías influencers y decías, no, dame esto, dame lo otro. Y decías, bueno, vamos a probar. Lo probabas y nos subían las ventas por ningún lado. Eso si tenías likes, dices, a mí el like, como que de comer no me da. Y no discuto que hay algunos que funcionen, pero ¿cómo distingues unos otros? Hay influentes de bulto, de volumen, lo que estábamos hablando antes, y luego hay influentes que de verdad... O sea, yo no me puedo creer, por ejemplo, que una persona que sea, pues voy a poner un ejemplo así como muy directo, una persona que me anuncie una hamburguesa del McDonald's, siendo una persona que tú sabes que es súper saludable y que hace ejercicio y tal. No me creo que esa persona coma hamburguesas de McDonald's o de Burger King o de Vete Tú a Saber. Y no me lo creo, no me va a hacer que coma más hamburguesas. Ahora, sale un gordo vendiéndome hamburguesas de McDonald's... Iba a decir Ibai, pero no por gordos. Ibai te dice, yo como hamburguesas y cuela. Sí, eso es verdad. Pero creéis, exactamente. Entonces... Mi pregunta es... Y otra es el útil. Sí, es útil, exactamente. Se aporta valor. A lo mejor un tío que tiene 10 seguidores influye más que un tío con 2.000. Exactamente. Y ahí volvemos a la calidad. A un influencer bien segmentado que eliges a alguien que sabes que le va a gustar o que conecta de alguna manera con la gente a la que tú le quieres vender o que le quieras vender. Y ahí sí que da igual. Lo que pasa es que agencias... Y aquí voy a abrir el melón de hablar de agencias y... Bueno, hay que matarlos a todos en esas agencias. Yo os enviaría a todos a un viaje de vacaciones y hundiría al barco. Pues... La humanidad ganaría, ¿eh? O sea, tú miras el ratio de buena persona versus personas, matas a estos y el ratio de buenas personas sube, ¿eh? Y algunas de las buenas se convertirán en lo que no son. Pero bueno, bien. Es un buen plan. El barco y tal. Pero si hay alguna gente que me esté escuchando, pues sí que yo estoy dispuesto a trabajar con agencias, aunque piense lo que sea de... No, no. Somos unos profesionales, exactamente. Somos profesionales. Otra cosa es la opinión personal. No, pero al final es eso. En agencias miran solo volumen. Dicen, bueno, vamos a... Nos va a hacer un retweet al Blue View. ¡Guau! ¿Sabes? Y a lo mejor tienes 100.000 retweets y no te vale de nada. No te vale de nada ese contenido o ese lo que sea. Entonces, al final, pues eso. Ahí... A mí me gustan más los influencers de andar por casa. De escalera. Y además, yo me considero... Pero yo tengo un... Yo hago memes, ¿vale? Hago memes cuando me siento inspirado. Hago memes. Y tengo uno y uno muy gracioso en el que habla de los influencers, que dice que existen los influencers porque existen borregos. Al final, cuanto más borregos haya, más influencers hay. Y yo me considero ser influencer. Que yo me influencio amigo mío. Yo hago croquetas. Me queda cualquiera los suyos aquí. No voy a... No te voy a discutir yo. Es que, claro, hay gente para todo. Pero por todo lo que estás diciendo en todo esto, esto de marketing digital, tecnología, growth, hacking, growth, una madre que te parió... Al final es muy manual, ¿no? Cuando se hace con cariño. O sea, si vas a una agencia, es no ese. Entonces, eres un número más, no importas a nadie, excepto que seas Nike, Reebok, que se gastan 20 millones al año. Exactamente. El marketing de empresas de pymes, que es el tejido de este país, es muy a mano. Es muy personal, muy a manivela, muy de trabajo, ¿no? Yo lo hago todo a mano. O sea, quiero decir, no soy fan de automatizar casi nada. O sea, salvo las cosas que de verdad estén de lo mismo que lo hayas hecho tú a mano que que lo hayas hecho de manera automatizada, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo con... Tengo clientes que a lo mejor me han dicho, oye, que el día tal hay que publicar tal cosa porque es el día de no sé qué. Y ese día es domingo. Y dices, bueno, vale, pues yo lo publico y ya está. O sea, ¿pero por qué no lo programas? No lo programo porque tengo que publicarlo en la web. Tengo que pasarle el Facebook de Booger para que me haga bien la vista previa de la imagen. Y tengo que hacer una serie de cosas que, si a lo mejor lo programo, puede salir bien, pero también puede salir mal. Entonces, luego tener que andar editando y cambiando esas cosas, digo, me cuesta menos dejarlo todo con medio listo. El día de la publicación en concreto me voy, lo hago, lo que vaya a tardar, pero yo ya soy consciente del trabajo que es, ¿vale? Pero si yo hago a mano todo lo que puedo. Me gusta hacer las cosas a mano y con cariño. Que es verdad que cuando tú vendes servicios de community management, por ejemplo, y dices, te cobro no sé cuánto al mes, te hago tres publicaciones por red social y no sé qué, y tengo 20 clientes. Soy un autónomo que tiene 20 clientes. Es imposible que tú gestiones 20 clientes. No nos estaba pensando, es imposible. Es imposible. Entonces, cuando hay alguien que vende así en volumen de, pues eso, llevo no sé cuánto, yo no puedo. O sea, yo ahora mismo tengo clientes, no tengo muchos. Tengo más grandes y tengo pocos, pero que me dedican bastante tiempo. Y no tengo capacidad, o sea, tengo capacidad para coger cosas muy puntuales de decir, vale, a esto le dedico una tarde, dos tardes, tres tardes, pero no me puedo comprometer a hacer un continuo de... Sí, sí, no, te doy razón. Yo con cuatro ya voy de culo, o sea, que no... Claro. Y así debería ser. O sea, no... Si le prestas atención, porque es verdad que luego cuando te dicen, oye, es que a mí me están ofreciendo llevarme las redes por 100 euros al mes, y digo, vale, pues... Pues tira, ¿sabes? Pues sí, cógelo. Sí, pero eso te quiero comentar. ¿El community manager es el tío que hacía webs antes? Que era en plan, no, es que tengo una... Mi vecino me hace webs. ¿De dónde hay webs? ¿Sabes lo prestigio de ser community manager o hacer webs? Tengo mis dudas, o sea, tengo mis dudas de que eso haya tenido algún prestigio antes, porque si tú te fijas... Ah, bueno. Sí, sí. Si tú te fijas cómo va la carrera profesional de gente, o sea, yo veo gente que a lo mejor acaba de terminar, no voy a decir nombres de escuela, porque también me interesa trabajar en escuelas dando clases, y no me interesa ahora tirar piedras contra el mismo en la escuela. Pero tú ves a alguien que acaba de terminar una escuela y lo típico, hace su fotito con el título, acabo de acabar mi curso de community manager en la escuela X. A los dos meses ves que esa persona en LinkedIn ya no es community manager, es social media manager. Pero es que a los dos meses de ese cambio ya es experto en marketing digital o en marketing online. Y es tu tío o tía o lo que sea, acabar de terminar hace menos de seis meses, vas a ser experto de qué. Entonces ese es el problema. Yo creo que no he tenido prestigio nunca al decir soy community manager. No, no, yo tengo que dar más autobombo a mí mismo y parecer otra cosa. Entonces, ¿cómo lo juntas con la marca personal? Has de comunicar lo que haces, pero es que… Yo tengo una marca personal como el puro, así como te lo digo. Mira, ayer me llamó un cliente nuevo que me dice, he visto tu web y he visto tu Twitter y no me queda claro lo que haces. Y digo, claro, es que yo no trabajo con mi marca personal, porque me da igual. Ya quiero decir, yo llego a todos los clientes por el boca a boca. No tengo otra entrada de clientes, porque es verdad que con el boca a boca a mí me llega. Entonces, pues yo tengo mi blog para escribir de las cosas que me da a mí la gana y mi Twitter para publicar lo que quiero. Y cuando me quiero poner a insultar a alguien, como hace todo el mundo en Twitter, ponerme a insultar a alguien, pues lo típico, no insultar, pero has tenido un problema con una empresa, has tenido un problema, pues farfullas por Twitter y ya está. Que tengo que cuidar, trabajando en lo que trabajo, tengo que cuidar mi imagen personal. Bueno, tengo mi LinkedIn, que está súper currado y súper mono. Al que no le valga eso, pues tampoco puedo hacer mucho más. No, te lo comento porque estuve mirando un artículo del país, para eso lo encuentro en el país. Ah, sí, aquí el país. Destacar y venderse no implica trabajar bien. Así es una batalla por la apariencia en el trabajo. Con lo cual, la imagen se ha comido al profesional. Sí, de todas las cosas. El tío que se dice, mira, a mí yo tengo un podcast porque me gusta hablar, pero claro, nunca haría un YouTube. O sea, ¿qué más que no haría en mi vida? O sea, hacer marca en persona de qué bueno soy es en plan, tío, si soy bueno ya vendrán. Yo tengo un YouTube. Ha sido arrasado por la marca personal de gente que quizás sea muy buena, no digo que no. Pero, hostia, si tengo que trabajar y encima dedicarme a decir que lo bueno que soy, no duermo. No te da la vida. Ya te digo, yo tengo un YouTube, pero es muy troll. O sea, no tiene nada que ver. O sea, si la gente viera mi YouTube ese para temas de marca personal, no me daría trabajo en la vida. O sea, nunca, nunca, nunca. Pero así, tal cual. O sea, porque... Pero bueno, pues al final es eso. No como mi Instagram. Mi Instagram es solo memes. Ya está, no hago otra cosa en Instagram que ponerme memes. Yo pongo fotos de croquetas. Ya te he dicho antes. Pues ya está. Pero es que es eso. No sé. El otro día vi un... Hablando de influencers. Vi un super mega influencer que además lo comenté con varias personas. publicó un mensaje que decía algo como si no eres simpático en el trabajo, da lo mismo lo bien que trabajas. ¿Vale? ¿Vale a utilizarlo? Bueno, depende mucho del tiempo. O sea, quiero decir, no... Si hay algo nuevo y tengo tiempo para probarlo, lo pruebo. Aunque luego no lo vaya a usar para nada. Tengo un problema de edición con varias webs que venden herramientas súper baratas. Y cuando sale algo digo, ah, está ahí. Me la compro y a lo mejor luego no la vuelvo a usar nunca. Pero me gusta. Pero lo primero es... Yo utilizo la tecnología para lo que me sirve la tecnología. Luego cuando pienso lo que tengo que hacer, cojo lo que crea que mejor se adapta a eso. O lo que me pueda pagar que mejor se adapta a eso. Que muchas veces los precios son un poco prohibitivos. Pero uso exactamente lo que necesito. El resto es ocio para mí. Probar cosas. ¿Y qué ha de saber un buen social media, community manager, marketing, relationship, personal? Lo digo a todo el mundo, porque además esto me lo llevan preguntando un montón de tiempo siempre que llega alguien y dice que se quiere dedicar a esto. Y me dice, oye, ¿y qué tengo que aprender para ser community o para ser tal? Yo siempre le digo lo mismo. Marketing y comunicación. Porque el resto son herramientas. Da igual. O sea, hoy lo estás haciendo en YouTube. Mañana lo estás haciendo en TikTok. O hoy lo estás haciendo en TikTok. Pero pasado mañana sacan una nueva red social que es solo comunicar a través de memes y te toca aprender a utilizarla. Y tienes que saber vender. O sea, tienes que saber de marketing y saber comunicar. Si tú tienes esa base, en el fondo te da lo mismo lo que te venga. O sea, te da lo mismo que mañana haya cambios en cualquier red social. Te sacan 20 redes sociales nuevas que las cierren, que la web la tenga de tal manera. Porque eso es cuestión de adaptarse. Y es más fácil aprender a usar una herramienta que usar una herramienta para intentar hacer marketing sin saber de marketing. Esto me recuerda a la gente que hacía webs a pelo y cuando se crearon los programas sabía hacer webs en cualquier sitio. Tienes razón. Es importante saber comunicación. Al principio fue el verbo. ¿Crees que la comunicación es la clave? El resto es teoría. Si sabes comunicar y sabes decir la palabra clave, el tiempo adecuado, ¿es la clave comunicar? En redes, obviamente sí. O sea, quiero decir, estamos en redes para relacionarnos con otras personas. Si no queremos relacionarnos, nos quedamos en nuestra casa, que es nuestra web. Y ya está. Entonces, si quiero relacionarme con gente, salvo que solo quiera, eso, tablón de anuncios, invierto en ads de cualquier tipo en cualquier red y ya está. En un anuncio no hablas con la gente. O sea, simplemente cuentas tu libro y ya está. Pero si tienes un perfil en red, es para hablar con la gente. No es solo para decir, pues eso, a mí yo no puedo con los perfiles, con los twitters de empresa que tienen 200 seguidores y que siguen a cero. No puede ser. O sea, tienes que tener algún proveedor que te apetezca seguir, algún partner, algún alguien. O sea, yo que sea, los propios empleados. O sea, siempre hay alguien a quien poder seguir. Tener cero, pues no. Y ya te digo, si no lo comunicas, ¿para qué estás en redes? Y tú eres plan de... Plan, plan, André, yo. Eres plan. ¿Eres partidario de página web más redes sociales o haz la página web, hazlo bien y ya veremos? O en todos sitios, a todos lados. LinkedIn, Instagram, Twitter, Snapchat... Siempre digo que la web es, lo que acabo de comentarte hace un momentito, la web es tu casa. Quiero decir, la web es donde más libertad tienes tú para hacer casi lo que tú quieras, ¿vale? Y yo primero la web en condiciones y luego, si merece la pena, nos vamos a redes, que no todas las empresas tienen que estar en todas las redes y no todas las empresas tienen que estar en redes. Hay empresas, y ahora mismo no te sabría poner ningún ejemplo, pero me vamos a dar una vez en la vida. Sí, intermediarios de material, sí. Claro, es decir, es absurdo que tú estés en una red social. Porque no, o sea, quiero decir, yo no veo en una red social y seguramente hay gente que me diga que sí, y me saque ejemplos de que sí. Yo no veo a la carnicería que tengo abajo de mi casa o al chino que tengo de comida. No es un restaurante, es una tienda de alimentación. No lo veo en Facebook, porque no tiene nada que contar en Facebook. No, 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 sí, tú tienes razón. Yo conozco una amiga, tiene una empresa que hace cortes de rollos de plástico. Sí. No lo veo. Tiene clientes, empresas que es B2B de toda la vida, y B2B va para otro sitio. B2B, B2C, redes sociales, ¿cómo mezclan bien B2B? Depende de la red, o sea, depende mucho, es que depende tanto, y me da mucha rabia decir siempre depende, porque no puedo decir otra cosa sin ver el percal, ¿vale? O sea, cada empresa, como te he comentado, es un mundo, y pues depende. Tu empresa es la mejora que vino en Facebook. Joder, pues depende de lo que haga. Pero, José, huye de la gente que tenga todo claro, ¿eh? Eso no te lo digo. O sea, si no, esto seguro es así. No, 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 a mí me revienta el que haya gente que siente cátedra cada vez que habla. Y esto vale, pues bien. Entonces, hacemos la página web, el SEO. Mi odio a Google es muy grande. ¿Escribimos para el SEO o escribimos para las personas? Es que yo últimamente también estoy odiando mucho a Google, ¿vale? O sea, amigos de Google, no me cerréis el correo. Oigo, tengo mis historias con Google también, pero tenemos que escribir para las personas, porque al final, o sea, se puede escribir a las personas sin disgustar a Google y ya está. Pero no puedes tener un posicionamiento, digamos, artificial. Quiero decir, yo llego, busco una cosa, llego, y me encuentro a un contenido, que sea que esté hablando como un robot. Y digo, ¿está hablando como un robot? Porque como Google es un robot, pues al final se entienden entre ellos. Pues igual llego la primera vez a ese sitio, pero no vuelvo. Y al final lo interesante es que la gente te vuelva y se quede. O sea, que no se vaya porque la cantidad de oferta que hay ahora es una barbaridad. Pero como mínimo que vuelvan, ¿vale? Entonces yo siempre prefiero escribir para la gente. Puedes escribir para la gente teniendo cuidado con cosas de ese... ¿Y cómo generas conversación? Porque yo ya las empresas que llevo genera conversación ella sola. O sea, yo no hago nada. O sea, hago mis cuatro cositas y tengo comentarios hasta cansarme. O sea, paso más tiempo contestando que creando, que también es un agotamiento. Pero si eres Paco Pérez, que tienes una red... ¿Cómo generas conversación? ¿La típica encuesta? ¿Preguntas? Pues igual que cada caso sigue siendo un mundo, pero a ver las opciones, aunque cada caso sea un mundo, las opciones tampoco tienes... Tienes muchas. Tienes que intentar provocar de alguna manera unas reacciones. Yo te puedo hacer todas las preguntas que tú quieras. Pero si me estás preguntando cosas que no me importan, o cosas que me parecen una filipollez, pues no te voy a responder. O sea, yo llego y veo que una marca pregunta algo. Que a mí me da igual y paso. Pero si intentas... Volvemos al concepto del humor. Si intentas ser disruptivo con lo que preguntas, o aunque no preguntes con lo que publicas, sin que haya una necesidad de una pregunta o de una llamada a la acción al final de lo que estás preguntando o publicando, pues al final es lo que tienes que... Es lo que te sirve un poco para conseguir ese despertar a la gente. Lo que tú dices, hay clientes que no te tienes que complicar, porque son clientes de cosas que ya la gente habla, bien o mal. O sea, si tú llevas, por ejemplo, una... Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola siempre habla la gente, para bien o para mal. Pero si llevas bodazón, te van a hablar para mal sobre todo. Ya está. Que me habéis cobrado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya está. Ya lo sabes. Sabes que no tienes que hacer nada porque vas a tener toda la interacción que quieras. No será la que tú necesites, pero interacción vas a tener. Pero hay otras empresas que la gente no habla. Y eso hay que ser consciente. Eso sobre todo hay que explicarse muy bien al cliente porque aunque tu intención sea tener conversación en redes sociales, pues hay veces que no se puede. A mí me ha pasado, por ejemplo, con agencias que tenían un lanzamiento de la marca X, ¿vale? Y ese día, el día tal, era el día que teníamos que meter mucha más presión en redes sociales, en Twitter, por ponerte un ejemplo. Pero pasaba algo a nivel global. Una catástrofe, un... Putin y medio Ucrania. Se volcaba en ese tema. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú estés ahí dando por culo con tu... Mira qué guay, mira qué hueve he hecho, mira qué promoción, me quiere regalar un no sé qué? Hay que parar y dejar el mensaje para otro día en el que la gente vaya a estar un poquito más efectiva porque esa es otra historia, hablarle a la gente en el momento en el que te quieren hablar. Si está todo el mundo crispado por el COVID, por la subida de la luz o por el motivo que sea, como tu mensaje no sea súper guay, pues no te va a hablar ni Dios. Vale, ahora imagínate que yo soy el tío que lleva el departamento de marketing y estamos tú y yo en plan, hostia, si ese tío maneja porque no es un depende de cuál es la comunicación, el feedback, no sé qué, llega el de finanzas y esto que me representa, ¿cuánto voy a ganar con esto? El de finanzas es el que paga, o sea, en la empresa hay dos tíos que son malas personas, el de finanzas y el de recursos humanos. Mi hermano estudió finanzas y yo estudio psicología, o sea, somos una punta de juegos de puta todos. ¿Cómo convences al de finanzas? ¿No? Que el marketing es bueno. Claro, el de finanzas, si tienes, o sea, si traes ventas, no necesitas convencerle de nada. Bueno, eso está claro. y si no traes ventas, te toca sacar el argumento del branding, por ejemplo, no te queda malo. Sobreano el branding. Te toca sacar el argumento del branding, todo el tema del reconocimiento de marca y todo lo que, o por lo menos, como mínimo, las visitas a la web. Es decir, vale, vida, por lo menos, porque yo el objetivo principal que tengo siempre que hago cosas en redes, aparte de hablar con la gente, es llevar visitas a la web. O sea, no, tengo, tengo, este debate lo tengo mucho con los clientes. Yo cuando llevo una página de Facebook no publico nada que no sea contenido nuestro de la empresa. Y fíjate que, que podría publicar muchas cosas relacionadas con el sector y tal, pero si tú quieres que nosotros, o sea, si tú quieres comentar que ha salido no sé qué en un BOE, por ponerte un ejemplo, haz un pequeño texto en tu web y que la gente venga a tu web a leerlo. Bueno, estoy contigo. Y entonces siempre me dicen, ya, pero es que entonces no publicamos todos los días. Digo, ya, pero es que no tenemos que publicar todos los días. O sea, es que lo de, ¿sabes? Y, y anime funciona. Entonces, como a mí me funciona, pues igual podría sentar cátedra y decir, no, no publiquéis cosas de otras personas, publicar solo cosas de vuestra marca. Claro, hay veces que no se puede porque tu marca no genera contenido. ¿Qué haces en ese momento? Pues, o cierras, chapas los perfiles sociales, o cuentas cosas de tu sector, es que no te queda más remedio que... Sí, pero esta discusión la he tenido más de una vez. O sea, el objetivo es traer gente a la web y aquí montas un funnel, montas lo que te salga a los cojones, pero publicar en redes, por publicar en redes sin atracción a la web me parece una parida. No tiene ningún sentido, pero ninguna de las redes, o sea... No, no, pero yo tengo el problema con Instagram. Sacar gente de Instagram no me es imposible, no acepta links. Sí, es una red de cosas de puta. Bueno, claro, es de Facebook, que vamos a esperar. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que no estoy contigo, la web es tu casa y hay que traer gente a la web que es donde te controlas. Aquí, a mí, que tengas 20.000 seguidores en Facebook, me parece de puta madre, pero si no tiene ninguno, me parece una parida. A ver, ¿qué te iba a decir ahora? ¿Llevas toda tu vida formándote? Sí, lo que me queda. ¿Qué más te queda? Terminar el doctorado. Es ahora lo que, en tema de formación, es en lo que más centrado estoy, en la medida de lo que mi tiempo laboral y mi cabeza me lo permite, porque muchas veces acabo que no me da la vida. Pero sí, terminar el doctorado es el siguiente paso. ¿Y la respuesta es 42, como decía aquel? Depende, que es la respuesta de uno de los tiempos, ¿sabes? Me estás matando. No, pero llega un punto que básicamente está haciendo humanidades, redes, filosofía, está en tu parte de LinkedIn. Sí. ¿Cuál es la respuesta? Somos redes sociales, nos estamos perdiendo con la tecnología, hay que salir a la calle, y... Te voy a hacer una... Te voy a compartir otra reflexión contigo de las que me van a hacer perder estudiantes y luego en algún momento diré que... Que vaya mierda de entrevistas de trabajo. No, esto también lo comentaba el otro día. Yo tengo un problema no desde el COVID, ¿vale? O sea, desde un poquito antes del COVID, pero que con el COVID se ha visto agravado. Y es que tengo la sensación de que los que trabajamos exclusivamente en cosas digitales estamos haciendo un trabajo de mierda. O sea, quiere decir, un trabajo que no aporta nada a la humanidad. Sí, es verdad. De decir, vale, pues, bueno, por lo menos yo ayudo en tal, yo ayudo a que otras personas, con suerte, ganen dinero. Si las personas están haciendo algo bueno por la humanidad, genial. Pero yo, como persona que trabaja en lo digital, o sea, yo siempre lo digo, el día que pase un apocalipsis topi de verdad, se acabó. Porque yo tengo cero habilidades para... Yo voy a ser voy a llegar a un equipo de supervivientes y le voy a decir, no os preocupéis que yo me encargo del marketing. Ponemos carteles, danos de qué y van a decir, mira, tío, si supieras hacer cerveza, vale, pero esto no. No, tienes razón. Y es una de las cosas que más me molesta a la hora de empezar a trabajar cada día porque empiezo con la historia de decir, joder, qué mierda estoy haciendo, ¿sabes? O sea, realmente, ¿esto qué le importa? Mañana se cae internet y a la gente le va a importar no poder ver a Ibai, como tú decías antes, pero no le va a importar no ver ninguna de mis webs que llevo, ¿sabes? no entiendo, mira, te pongo a mis padres, mi padre tenía una fábrica de lámparas y había un problema en casa y él cogía un doctor anillador y arreglaba la estación eléctrica del solo. Mi madre tenía una peluquería y cortaba el pelo. Mi tío tenía en un supermercado y traía comida a casa que le sobraba. Yo cuando acabé de trabajar no puedo arreglar la estación eléctrica, no puedo cortarte el pelo, no puedo traer comida, te puedo hacer un post de vaya mierda y esto que dices tú, estoy trabajando para que gente rica se haga más rica y luego, pues, puedo ser buena persona o no. Somos muy prescindibles en esto, también te lo digo, es cierto. Y somos superprescindibles, por eso, ahí está la historia. ¿Y cómo es la vida de un tío que es digital, que tú ya vas trabajando desde antes, que se inventó el teletrabajo? ¿Cómo es tu teletrabajo? ¿Tienes vida social, sales o estás como yo aquí 24 horas metido dentro en plan, es que tengo que hacer un día? Creo que tengo días como todo el mundo. O sea, es verdad que desde que me estoy planteando más el sentido de la vida hago más por salir, ¿vale? Y, o por lo menos, o sea, no por salir, pero sí por hacer más cosas que me gusten más que trabajar. O sea, yo que sé, hago por jugar con sola, hago por por ir a ver más a mi pareja y entonces... ¿Cómo te va el marketing? Por decirlo de alguna manera. Ya, ya. ¿Cómo me va el teletrabajo? En general. Pero sí, hago más por la vida, hago más por intentar, pero tengo días que termino a las 9 o a las 10 y ya no me da el día para absolutamente... Por eso digo, a las 9 o a las 10. Si te levantas a las 10 de trabajar en cualquier oficina, te cascas 12 horas. ¿El balance de trabajo-salud? Yo a las 10 media ya estoy sentado aquí como si fuera imbécil, ¿sabes? Y es una mierda. O sea, es una mierda. Es una mierda porque muchas veces tienes la sensación de que da igual lo que hagas que siempre o siempre quieren más o siempre quieren pagar menos o cualquier error que tengas va a ser un horror en el mundo aunque hayas hecho mil cosas bien el mes anterior, ¿sabes? A mí esto me pasó una vez y dije, mira, ¿sabes qué? No se ha muerto nadie. No se va a morir. No estamos salvando a nadie. Que sí, que la ha cagado. De acuerdo. ¿Que es culpa tuya o mía? Bueno, podemos discutirlo. Pero que no pasa nada, tío. No, no, Por esas mismas yo tengo, además intento llevarlo súper a rajatabla, por ejemplo, no hablo con clientes por WhatsApp. ¿Nunca o casi nunca? O sea, quiero decir, que yo hable con un cliente por WhatsApp implica que yo le estoy dando una disponibilidad que el 90% de las veces no me está pagando. ¿Vale? Porque a mí me dicen, no, mira, te voy a pagar 500 pagos más al mes, pero cuando yo te llame, estás, yo te digo, vale, 500 pagos más al mes y para ti no tengo horario. Y ya está. Pero, sobre todo, le estás dando una disponibilidad y una rapidez que no, que es que no tenemos nada que la requiera. No eres un cirujano que hay que salvar a un niño. si de verdad alguien, por el motivo que sea, se piensa que su web es lo más importante del mundo y que necesita esa disponibilidad o esa rapidez, hágalo. Ya está, hágalo y no pasa nada. Una de las primeras veces que odié hablar de ti fue cuando yo me empecé a insultar a la gente que eran unos gurús. y esto porque hicieron un estudio sobre redes sociales. Yo trabajaba en Viadeo y una amiga mía trabajaba en Shein y nos hablábamos. Dicen, ¿os han preguntado? No, y a vosotros tampoco. Y este imbécil de qué coño habla. ¿Qué piensas de los gurús que se dedican a vender cursos porque ellos no tienen clientes? Guau, eso es una cosa que se ha agravado con el tiempo porque yo recuerdo en el momento en el que yo te conocí a ti, sí, había gurús pero que identificabas bien con el sector del que eran gurús. Sí, eso sí. Ahora tienes gurús, ahora te metes en YouTube y ves cualquier anuncio de YouTube de los de te voy a enseñar a ser más productivo que nadie, te voy a enseñar a ganar dinero en la bolsa, te voy a enseñar a no sé qué y dices tú, pero que tienes 20 años, ¿qué me vas a enseñar? Imbécil. El imbécil si quieres no meditarlo. El imbécil somos nosotros porque les funciona, eso es lo triste, no sé si es más rabia o envidia. Pero por los corregos, les funciona por los corregos que hablábamos antes. Mira, ayer estaba yo viendo un vídeo que me llamó la atención en YouTube que ponía ¿cómo me convertí en programadora en tres meses? Digo, bueno, voy a ver si la señora se ha convertido en programadora en tres meses a ver si me cuenta algún secreto y tal. Y según estaba viendo el vídeo a los 10-12 segundos me da por desplegar el texto al mostrar más este y ver cuál era el texto de descripción que había puesto la chica en su vídeo. Y cuando pone visita a mi web y la web está hecha con Wix... ¡Hostia! Ya. Digo, se acabó. Digo, ya no hay ni vídeo. Digo, ¿programadora de qué? O sea, ¿programadora de qué? Si tienes la web hecha con Wix... Bueno, pues si no, el tema de oscurus me parece fascinante pero yo creo que empiezo a tener más envidia que rabia. Sí, puede ser, sí. Puede ser, pero también es verdad que no hay nada que nos impida a nosotros. Bueno, sí, a mí es la ética profesional, ¿vale? O sea, la ética profesional me impide ser gurú. Pero no hacen nada que tú no seas capaz de hacer. O sea, el decir, vale, me voy a montar un discurso de que me dure 40 minutos súper completo pero que no me dure más de 40 minutos porque con los primeros 20 ya tengo el trabajo ganado, como quien dice, ¿vale? Y ya está y te pones a hacer cosas y tarde o temprano te dará tu te dará tus frutos si eres simpático, ¿vale? Porque no puedes ser un gurú sin ser simpático. No, has tenido una entera perfecta y ser guapetón. Resultón más que guapetón. Si eres resultón, exactamente, si eres resultón eres mejor gurú que un no resultón. Sí, pero a mí me fascina decir en plan, no, no, con mi curso de 40 horas, mi curso de 30 minutos podrás esperar a corazón abierto y la gente se apunta. Sí, pues es que al final la cosa es que hay en general cada vez más gente ignorante. Entonces, siempre se ha dicho que tú puedes ser maestro de lo que sea siempre que vayas una lección adelantado a tu alumno, ¿vale? Sí, sí, eso es verdad. Pues aquí estamos en las mismas. Si tú sabes dos cosas más que yo de Facebook Ads, por ejemplo, y yo te veo y digo, hola, ¿cuánto sabes este tío? Y a lo mejor sabes una mierda en comparación porque sabes justo eso pero luego hay otros mil cosas que no las sabes pero como cuentas eso al final lo comunicas bien, le llega a la gente a la que le tiene que llegar que es la gente que quiere aprender a hacer Facebook Ads con poco esfuerzo que al final siempre es toda, es como el mismo el mismo universo de decir, vale, quiero hacer cosas pero no me quiero esforzar y este me va a enseñar a delegazar sin esforzar, este me va a enseñar a no sé qué sin esforzarme y ahí lo tienes todo, entonces pues... Pero entonces, a mí me explícame, explícame una cosa, tú has estudiado filosofía, mi socio es filósofo, entonces os tengo un gran respeto. Sí. ¿Cómo podemos tener como ídolo nacional a Rafa Nadal que es todo esfuerzo y no saber esforzarnos? Porque siempre ha sido más fácil ver que hacer, no hay más historia, y sobre el filósofo, no sé si tienes la carrera o no, pero el concepto de pensar lo tienes, para mí ya eres filósofo, o sea, es pensar. Pensar. Ese es el problema, si pensáramos todos un poquito más, aunque fuera un... Sí, yo sí, yo sí, yo de ti iría a Bayer y diría, oye, vamos a hacer una campaña para pensar, ¿por qué? Porque lo debo en la cabeza y vendrán aspirinas. Sí. Idea loca que te dejo gratis, puedes utilizarla o puedes enviarme la mierda tranquilamente. No, voy a llamar, luego les llamo. Te he pasado el teléfono. Pues, oye, me estoy pasando teta, pero a partir de aquí voy a divagar y voy a decir burradas, a lo cual vamos a centrar un poco el tema. La última cosa que te voy a preguntar es, ¿save de marketing? ¿Estás metido? Pero sí, ¿qué es safe de marketing? Así, en breves líneas. Pues a ver, safe de marketing, no sé hasta qué punto te puedo actualizar esto, pero en principio hemos empezado ya el convertirnos en asociación y sé que estamos en, si no está terminado ya todo el proceso de hacerse asociación, estamos a, como quien dice, a dos clics, ¿vale? Estamos a tres cositas de hacerlo y safe de marketing al final es una tribu, un grupo de gente que se dedica o que tiene intención, más que que se dedica, que tiene intención de hacer de hacer el marketing un poco más ético para todo. Correcto. ¿Vale? En general, tocamos muchos palos, tocamos diversidad, tocamos igualdad, tocamos todo lo que se pueda tocar desde un punto de vista de esto no es ético y ahí está un poco la cosa, pero yo creo que mejor que yo lo que deberías intentar es hacer una entrevista a Laura Tuero, que es la presidenta y que te iba a decir que eso cobra, pero no cobra, como la mayoría de los presidentes. es que esto es una cosa que cuando digo esto de cosas no sé qué, ético, responsable, entre nada me parece, yo soy muy, conceptualmente sería muy facha yo para estas cosas, pero la gente que se preocupa, sea del aspecto político que sea, acaba trabajando sin cobrar, que me parece fascinante, que ya es un principio, mira, a menos pones tu tiempo donde importa y no cobras. Luego veo a la gente preocupada, no, yo estoy preocupado por, yo qué sé, por el verde las farolas y pero cobras, pues estás preocupado lo justo, pero bueno, en fin. Sí, sí, no, pues al final en este grupo sí que hay gente, te lo digo, yo estoy posicionado, yo soy un poco el troll de la tribu, ¿vale? El que cuando hay que poner una mirada en plan raro de decir, oye, que esto no lo hemos visto desde tal punto, pues me toca ser a mí el malo de la película, pero me parece guay porque siempre es el papel que yo tengo, pero hay gente, yo no, hay gente que se lo curran muchísimo, que le dedican una cantidad de horas a seis de marketing y que es un flipe las ganas y el empujo que le ponen a todo lo que hacen. Pues luego intentaré buscar este equipo. Para todas, digo todas, pues somos mayoría de chicas. Bueno, somos mayoría de chicas, estás integrado. Sí. Bueno, busque el correo o la persona de esta o ya te lo pediré, lo que sea. Ahora ya para ir cerrando. José, mira, soy una peña de empresa, no quiero una agencia que me cobran 4.000 euros. ¿Qué ofreces tú de servicios a las empresas, sean grandes o pequeñas? Porque al final, tú... Pues yo soy un... Yo soy un MacGyver del marketing digital, ¿vale? O sea, te ofrezco lo que necesites y si lo que tú necesitas no te lo ofrezco, seguro que conozco a la persona que te lo puede ofrecer. Hostia, eso va al imperio, saber quién sabe hacerlo. Exactamente. Entonces, luego también yo tengo un tope mío interno que es no me meto a hacer lo que no sé hacer. O sea, yo no sé si tú lo has oído antes, pero antes había un dicho dentro de nuestro sector que era algo como si alguien te pide algo que no sabes hacer, dile que sí, aprende a hacerlo y va si lo haces. No, eso no es hacer bien las cosas. Entonces, si a mí tú me dices oye, hazme no sé qué, si yo no sé, te voy a decir oye que yo no sé o te voy a decir oye que yo lo he hecho pero lo he hecho en estas condiciones y no te garantizo que no vaya a salir nada. Si yo te cuento la verdad y tú decides que sí, pues bueno, estamos ahí, ahí. Pero yo si no sé prefiero mandarte a alguien que sí que sepa. tú a mí me pides una cosa de diseño gráfico y yo te digo, yo no soy diseñador, yo me defiendo y te enseño cuatro cosas que haya hecho y tú me dices si te gusta y te vale o si no te gusta y no te vale. Si no te gusta o no te vale, no hay problema, buscamos un diseñador. Sí, sí, correcto. Y ya está. Pero así cubro, yo suelo cubrir las necesidades como globales, pues desde el ser el típico webmaster que se encarga de la parte técnica de una web a hacer un poco de SEO, a hacer comunicación, a hacer redes sociales, a participar en el plan de marketing. O sea, afortunadamente creo que tengo que tengo bagaje como para poder jugar en todas esas ligas de una manera decente, ¿vale? Sin ser el mejor craft del mundo ni empezar a ganar dinero solo por dar conferencias, pero pero me defiendo como quien dice. Perfecto. Entonces te pueden encontrar en la página web tuya, En josehumanes.com Sí, pero es más un blog que otra cosa. Yo prefiero que me encontréis en LinkedIn. pues josehumanes en LinkedIn. Pondré el link a... Para ahí, barra josehumanes, sí. Vale, perfecto. Pues José, muchas gracias por todo y nos vemos por ahí. Perfecto. Muchas gracias a ti. Lo que necesites, pues hablamos. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.